La 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 Pablo Griché Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco, velero, aunque no llegues primero Un caballito cerredo, que no corra por dinero, un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí, porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena Carola Porque va en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre, de la cabeza a los pies Hombre, de la cabeza a los pies, su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve, se le va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve, se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve, se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita Que se cuiden las mujeres de ese mal Que se cuiden los muchachos del mejor Que se cuiden las mujeres de ese mal Que se cuiden los muchachos del mejor Es la nueva enfermedad que está matando a la gente Que no respeta la edad ni tampoco se detiene Que no respeta la edad ni tampoco se detiene Que se cuiden las mujeres de ese mal Que se cuiden los muchachos del mejor Que se cuiden las mujeres de ese mal Que se cuiden los muchachos del mejor El SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA El SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA, el SIDA El SIDA, el SIDA, que se cuiden los doctores, el SIDA, el SIDA Y también las enfermeras, el SIDA, el SIDA, que se cuiden las solteras, el SIDA, el SIDA Que se cuiden los bachanes, el SIDA, el SIDA Dicen que es finotito, pero es un rojo uva, mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy en mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta, no me digas, que viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Que ese viejo si la mueve Había una vez En mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye capullo A todos los quiero igual Oye capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime capullo Es hijo mío el negrito Dime capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye sorullo El negrito es el único tuyo Oye sorullo El negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Oh Morena ¿Cómo está tu cucu? Estamos en Cucurandia Canchito Qué lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ándate no sea malita Yo quiero una tocaíta Qué lindo es tu cucu Bonito tu cucu Redondito y suavecito Responsable está tu cucu Cucu Yeah No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada Oh Cachete se me pone colorada Colorada No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te debe Queda una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi cucu Te voy a dar una cachetada Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua Y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas Y si viene con brisas Te refieres hasta los dientes Yo no te quiero Ven para abajo Siempre te quiero ver Es caliente Yo no te quiero Ven para abajo Siempre te quiero ver Es caliente Porque el hombre caliente Siempre vive en alegría Porque el hombre caliente Me hace gozar todo el día Ábrete para agua Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete para agua Ábrete para agua Ábrete para agua Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete para agua 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 Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón Arrastrando con todo, llevándote mi vida Arrastrando mi amor, dejándome una herida En todo mi corazón, dejándome una herida Arrastrando con todo, llevándote mi amor No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste que no puedo confortarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gustan lo excitante y todos los estudiantes A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la bonga y el jack La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica Y como le gusta el baile de la patrón La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguiré esperándote con la sonora dinamita DJ Pablo La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan Vos no me conocías No, no Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Vos estás tan blanca Gracias.